La Fiscalía General de la Nación indicó que el hombre de 31 años de edad fue condenado a 42 años de prisión por asesinar a su hija de 4 años y además agredir a otra de sus hijas menor de 2 años y a su esposa en el municipio de Girardota. La niña había sido trasladada desde una vereda del municipio de Girardota donde permanecía al cuidado de su padre mientras su mamá trabajaba. Según las investigaciones, la menor asesinada ingresó a un centro asistencial en Medellín por graves lesiones en el abdomen y tres días después falleció. La víctima presentaba numerosas lesiones compatibles con maltrato infantil. El hombre fue sentenciado por los delitos de feminicidio agravado y violencia intrafamiliar agravada. La defensa apeló la decisión de primera instancia ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín. El parte médico, según la fiscalía, indicó que las heridas de la pequeña eran semejantes a las que sufre una persona arrollada por un vehículo a alta velocidad. El padre de la menor dijo en el centro asistencial que la niña se había caído de la cama. El padre de la menor dijo en el centro asistencial que la niña se había caído de la misma